¿Qué es el contrabando? Y eso nos trae a pensar que este es un problema muy serio, no es solamente un problema económico para el fisco, no es solamente un problema económico para las empresas, sino que están atacando el corazón de nuestras empresas. El patrimonio intangible que significa cada marca para nosotros es lo más valioso que tenemos. Y se le mienta al consumidor, se le están vendiendo productos vencidos, se están vendiendo productos fuera de normas, se están vendiendo productos que están comercializados fuera de los canales normales y habituales de distribución que garantizan también su calidad. Nosotros no vendemos publicidad a los contrabandistas, nosotros trabajamos con las empresas locales y es por eso que esta situación nos ha hecho aunar esfuerzos de sumar, poner nuestro grano de arena que serían todos los medios a disposición de esta campaña. Y como se dice, ponernos manos a la obra. Creemos nosotros que tenemos que dejar de una vez por todas al fantasma de la informalidad, de que esto está bien porque permite que la Isingaranga pueda tener, porque acá, como bien lo decía el presidente, no estamos hablando de la señora que trae una bolsa de harina, una bolsa de azúcar o una botella de vino, estamos hablando de camiones y camiones que estamos viendo todos los días ingresar. Y hoy estuve reunido con el presidente de la república y lo único que les tengo que decir es que si el presidente estaba firme antes, está súper firme ahora. Y me dijo, y marqué acá, puse una raya, acá hay una raya, están los que están de este lado, que somos los que queremos un Paraguay legal, y están los que están del otro lado. Y esos son nuestros enemigos. Quiero que sepan que el Estado paraguayo está en guerra con el contrabando, contra el contrabando, y vamos a buscarle unas nuevas fórmulas. Evidentemente, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados. Algo no estamos haciendo bien. Yo sí les digo que celebro que los medios y los anunciantes estén aquí, y que vamos a trabajar juntos. Ustedes ya saben lo que el ministerio hace, cómo hace, con qué hace, saben con quiénes cuentan. Yo sí les digo, el funcionario público que no cumple su función es un antipatriota, y debe ser escrachado. Debe ser escrachado así como son escrachados algunos políticos. Y sacado su cargo también de la política. Y es que si son escrachados y son controlados, y tenemos medios, y ustedes pueden poner una cámara en el puente, y una cámara ahí está enramada. Esta es una guerra que tenemos que pelear a full todos. Acá no tenemos que tener vergüenza de nada. Vergüenza tiene que tener el contrabandista. Vergüenza tiene que tener el funcionario público que se vende. Pues no está pensando en su hijo. No está pensando en su país. Yo les quiero traer el mensaje del presidente que esto va en serio. Vamos a ganar la batalla de fin de año. Y creo que va a ser una batalla de suicida porque tenemos que hundirle al contrabando de acá a fin de año. Y yo lo que les tengo que hacer realmente es agradecerle. Por favor, ayúdennos a exponer a los funcionarios públicos que no cumplen con su trabajo. Eso es lo que necesitamos y que los medios les caigan a los funcionarios que se venden con todo el peso. Que sean los parias de Paraguay. Y eso vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Así que no tengo otra cosa que decirles que el presidente Cártes no quiere cuentos como la ciudadanía. La ciudadanía no quiere cuentos, que le expliquen que el camión entró, salió. La ciudadanía quiere el resultado. Ustedes están hablando de un gobierno de resultados. Obsesionados por los resultados. Vamos a trabajar con el viceministro Cuevas. Él está a cargo de la unidad interinstitucional que coordina la lucha contra el contrabando. Él coordina el trabajo de varias instituciones. Vamos a afinar los mecanismos. Y espero que dentro de 15 días podamos empezar a sentir que vamos a revertir este tema.